La veo que por aquí parece que se va a pegar, ya veremos cuando la... Y la matata que hemos recogido del campo... ¡Vamos a dar la vuelta! Buenísimo. ¡Vamos a dar la vuelta, venga! ¡O no! A ver, a ver, a ver, vuelta. Ahí está. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, ¿eh? No ha puesto la música fría, no te preocupes. No pasa nada. Ya has utilizado la sartén. Ahora vuelve a traer a su lugar de la sartén. Ahí está. A mí me gusta ese toque doradito, que rica, que rica. ¿No te escuchamos, Carmen? ¿Te vamos? A ver, ¿ahora me oyes ahora? Ahora la tenemos un poco doradita. A mí me gusta así doradita con ese toque, ¿eh, Ana? Sí, sí, sí. Ahora le voy a dar la vuelta para que esto no se vea, ¿eh? Eso que es un esconchón, como dice la tela de él. Se ha esconchado poquito, pero bueno. La volvemos a dar otra vez la vuelta y se queda... Venga, vamos a dar otra vez la vuelta. Un saludo para todos los catalanes que nos ven desde Cataluña, que son paisanos también de Ana. ¡André! Ana, dale la vuelta, que voy a enseñar el brazo. Espérate, que se asegure ella que esté bien, no vaya a ser que... Ay, hay tiempo, hay tiempo. Claro. A mí me sale fantástica también la tortilla patata. ¡Jole! Entonces, un aplauso, Montenegro. ¡Qué bonita! ¡Rubia! Esta tortilla. Bueno, la familia, la familia. Tengo que enseñar quién es la culpable de que estemos aquí hoy. La tengo aquí con el bebito. Ella es... Laura. Laura se va a presentar el año que viene al premio de reporterismo también. Sí, claro. Tú querías presentar a la abuela y la abuela está aquí, ¿no? Hombre, claro. La abuela tenía que salir porque es que era mejor que hacer las tortillas. Y su brazo de gitano. Y su brazo de gitano que también la ha hecho. Buenísimo. El brazo de gitano que tiene su toque. Mira, tortilla. A, D. Vamos a la tortilla. Tres. ¿Quién va a ganar la tortilla de patatas? ¡Y nos gusta de ruque! ¡Ah, por la tortilla! Vamos. A probarla, venga. A votar, a votar, a votar. A ver, a ver. Mira qué rico. Quiero verte a ti, Carmen, también. A ver si está buena. Mira, mira, mira. Que tú también participas, ¿eh? Que tienes que dar tu veredicto. Vinojosa. Venga, preciosa. Va, estupenda, maravillosa.